Bueno, ahora vamos a la práctica número 3, que nos habla de que hay que demostrar que el estimador de variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas son iguales cuando hay una variable instrumental. Entonces vamos a pasar definiendo primero nuestro modelo. Digamos que tenemos una variable que depende de y2 y de x1. Recordando que nosotros usamos el método de variables instrumentales cuando tenemos endogeneidad. Puede darse por tres casos, que es el de variables emitidas, medidas con error y pues una que le podemos decir que con doble causalidad. En estos casos, nuestra variable explicativa está relacionada con el error. Vamos a tomar aquí en este caso el de doble causalidad porque yo creo que es lo más fácil para representarlo. Digamos que y2 causa y1 y y1 causa y1. Aquí, pues, en esta ecuación podemos ver como y2 causa y1, pero digamos que también existe una ecuación donde y2 depende de algo y y1. Entonces, como y2 depende de y1, entonces también depende del error. Entonces, la esperanza del error con y2 es diferente de cero. Entonces aquí lo que tenemos que usar para solucionarlo es usar el método de variables explicativas. ¿Por qué? Porque nuestro estimador estaría asesgado. Por ejemplo, el estimador, dado que y2 está relacionado con el error, este sería diferente de cero. Entonces, digamos que existe solamente una variable explicativa para y2 que la podemos representar así. Entonces, aquí lo que tenemos que suponer es que zeta o que la esperanza de zeta 1 y el error no están relacionadas. Pero que mi variable y mi variable problemática sí están relacionadas. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí podemos usar normalmente el sistema por el método de momentos. Y aquí simplemente lo que sería, sería como tenemos que la esperanza de mi error y mi variable y mi variable. Y mi variable y mi variable. Si es igual a 0, pues aquí lo que podemos hacer es despejar de tal manera que vamos a tener de la siguiente manera. No sé si representarlo con matrices. Bueno, igual. Ahorita lo represento. Ya, descanza. Si despejamos el error, digamos, y1 menos beta1. Ah, bueno, en realidad sería, primero representamos nuestra ecuación de manera matricial para no botellar. Entonces, sería y es igual a x beta. Entonces, el error es igual a x beta. Ya que reemplazamos eso, lo podemos meter aquí. Tendríamos z1 tras por y. Z1 tras x beta es igual a 0. Entonces, tendríamos que beta es igual a z1 y y acá tendríamos 6. La inversa, entonces tendríamos que nuestra ecuación sería z1 traspuesta a x inversa por z1 traspuesta a y. Que es el estimador que siempre hemos tenido, nada más que aquí, en este caso, tenemos a z1, que es nuestra variable instrumental. Este es el método de variables, variable instrumental. En el caso de mínimos cuadrados por dos etapas, pues es bastante similar. O sea, nada más que aquí, solamente en el de dos etapas, podemos tener más variables. Entonces, aquí lo que hacemos es que nos tenemos nuestra variable problemática y nada más tenemos una variable instrumental para representarla. Entonces, aquí lo que hacemos es que nos trae y de dos estimada es igual a gama estimada por z1. Entonces, como la estimamos, ya desaparece el error. Entonces, ya que tenemos esa y estimada, ahora sí la podemos reemplazar igual, pues lo podemos hacer por momentos, porque en este caso, aquí nos trae y de dos estimada. La esperanza de la y de dos estimada. Respecto o con nuestro error, es igual a cero. Igual aquí, pues lo seguimos. Básicamente, el procedimiento. La otra respuesta. La otra respuesta es igual a cero. Y tendríamos que Y de dos estimada Por Y de dos estimada a respuesta a x Versa Por y2 estimada respuesta por y1 es igual a nuestro estimador y si se fijan es básicamente el mismo estimador lo que cambia es que en lugar de z estamos usando y2 estimado y pues acá z representa como tenemos una variable habíamos dicho que y2 era esto entonces aquí como tenemos una variable instrumental para el de mínimos cuadrados en dos etapas es prácticamente lo mismo aquí en variables instrumentales vendría siendo esto y en mínimos cuadrados por dos etapas vendría siendo esto y pues así solucionaríamos el problema de endogenidad porque al no estar relacionado con los errores pues ya nuestro estimado sería explicado consistente y ya después yendo para el siguiente problema aquí a ver aquí a ver que nos piden supongo que es de la siguiente manera bueno aquí no aquí no están diciendo que y y el error relacionados entonces entonces ahí entonces ahí muestra cómo se puede estimar el modelo utilizando variables instrumentales son identificados consistentes aquí aquí primero bueno no ya sabemos que es este tenemos un problema de endogenidad porque nuestra variable está relacionada con el error entonces entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar digamos que ahorita tenemos una matriz con la matriz es decir y1 y n 1 2 x n n n n n n n n n entonces lo que queremos hacer digamos que si estos son lo que hace que mi variable esté relacionada con con mi error o sea que que mi variable explicativa esté relacionada con el error porque x2 dependería del error entonces aquí lo que habría que hacer vamos a expresar una ecuación de x2 que dependa de variables instrumentales en el método de variable instrumental siempre se usa simplemente una entonces sería igual que en el pasado la representamos así gamma z más error pero pues nada más usamos así el cual el gamma z ya lo reemplazamos acá y vamos a llamar a la nueva matriz bueno vamos a lo usar y y pues esta matriz la vamos a llamar z o es la que la que nosotros utilizamos para para hacer sacar las estimadoras y pues hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio pasado y nos daría que el estimador de variables instrumentales es igual a era z respuesta x inversa z respuesta y queremos simplificar todavía más lo ponemos despejamos y de aquí y podríamos llegar a esta forma o sea es z respuesta y metemos z respuesta x beta y pasamos y ese sería el estimador de variables instrumentales entonces aquí habría que probar las propiedades dado que nosotros siempre suponemos que la variable instrumental y el error es igual a cero entonces si le sacamos la esperanza de esto pues sería cero y sería incesgado y dado que no tienen relación el error y la variable instrumental a largo plazo pues también va converger a cero entonces también es consistente y pues en el lado de la varianza ¿cómo sería? sería esa pero nada más que aplicando las de la varianza nada más que me estoy saltando pasos y pues y esto sería esto y tendríamos que sigue siendo eficiente entonces aquí ponemos siguiente que nos pide el siguiente inciso dice muestres se puede estimar utilizando mínimos dos etapas unos estimadores incisgados consistentes de la muestra y en el c nos piden cómo se relaciona entonces los estimadores de varianza instrumentales mco y mínimos cuadrados en dos etapas para darle un poquito de cambio lo que voy a hacer es digamos que ahora yo voy a poner x2y en función de varias variables yo lo tendría en función de dama 1 z1 y más dama 2 z3 más error entonces al hacer yo la estimación yo voy a tener que x2y es igual a gama 1 estimada z1y más gama 2 estimada z2y entonces cuando yo tenga mi matriz se diría algo así y ya no tendría nada más lo que es una variable sino tendría lo de 2 lo más grande entonces esto sería lo que representa mi mi ¿cómo se llama? mi x2 que estaba haciendo la problemática que tendría desde z1 hasta en este caso cuando ya estamos usando más de una variable instrumental ya los ya no son los mismos estimadores ya que pues digamos que estamos haciendo una regresión digamos que estamos agarrando tres cuartos tres cuartos de una variable y un cuarto de otra variable entonces pues ya no es lo mismo agarrar todo de no solamente una como en el caso de de variables instrumentales entonces esto lo vamos a llamar nuestra x estimada y igual o sea se obtendría desde con el mismo método que lo hicimos entonces tendríamos que el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas es igual a beta más x estimada a traspuesta x inversa por x estimada a traspuesta de error ya que tengo eso parece que fuera el mismo estimador pero no porque aquí x x estimada suele ser más efectiva que una variable instrumental nada más como estamos usando más variables instrumentales ya estamos minimizando el error con más precisión entonces si tenemos 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 una variable instrumental y si tenemos más más de una variable instrumental si tenemos una tenemos solamente una variable instrumental el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas y y variables instrumentales van a ser iguales pero si tenemos más de una variable instrumental este va a ser mejor entonces es eso y respecto a mco es que no sé cómo ponerlos a los tres en una misma caldita vamos a ponerlos en rating este sería número uno si tenemos una variable instrumental sería los mejores son este y este si tenemos dos este sería el mejor método si no sería este y por último porque recordando que me se me daba desgrado es inconsistencia sí sin eficiencia y pues esta era la práctica tres estaba un poquito cortita y pues vamos a la cuatro y nos vemos en el otro video